Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo reto y estamos con K... No, estamos con Kachigo, estamos con Ratalín, ¿qué pasa, Tobal? Podría ser K... Ah, no, pues no, tienes también, tú también tienes buen bullarengue, eh Ojalá, ojalá Madre mía, guerra de culos, chicos, batalla de culos ¿Quién tiene mejor culo, Kacho o Tobal? Ponerlo en la descripción Siempre fui el más guapo de la Yule, eh Bueno, eso es lo que tú decías Luego ya que te lo creas o no es cosa tuya Me lo dijo mi madre Bueno, claro, no, tu madre te va a decir lo que necesites Bueno chicos, vamos a hacer un Futras millonario Ya sabéis cómo va, gana el que su plantilla cueste más que la del rival Cada punto de química menos, desde el 100 para abajo, son 20.000 monedas Y diréis, qué poco, es que tampoco los Futras son la hostia A ver, imaginaos, no sale solo ahí Claro, es que a lo mejor te sale un Cristiano, un Messi, o un Neymar, o un Mbappé Y si no te sale ninguno de esos, ya vamos... Ya estamos changados Te puede salir Ginola, que son 2 millones Bueno, vamos a ver, vamos a ver Bueno Tobal, va, vamos a participar, vamos a pagar Uf, el cash Yo le gasto los FIFA Points a Diago Un 300 cada de estos Claro, de siempre 4-3-3 Tú comes la 4-3-3 ofensiva y ya está Vale Sí, ¿no? Sí, pues... Porque otra igual no tenemos, ¿no? 4-1-2-1-2 3-4-1-2 Ah, mira, la 3-4-1-2 la tenemos los dos Pero no hay extremos Mejor la 4-3-3 Venga Me gusta Pues a ver, vamos por la 4-3-3 Y vemos el Capitán Bueno, ostras, mira, tutorial de... De... Vale, me gusta Sí, claro, el tuyo es más caro Yo voy a coger a Sterling Creo que es el más caro de aquí Lo bueno que son los dos premios, eh Hay cositas caras por ahí Venga, vete al delantero Vete al extremo izquierdo Y yo me voy a darle mece del falto ¿Eh? 3-2 No, no, no Vamos a contar en todo Ya Vale Bueno, Frenkie Vinicius No lo voy a coger por la química A ver lo que te digo Yo voy a coger a Frenkie No, no, sí que lo voy a coger Sí que lo voy a coger Yo voy a coger a Frenkie Que es para Stuky Son 100k Ah, son 100.000 ahí, eh Claro, más 40 140 Tú ya llevas 170 Venga, más delante Lo centro, Tobal Ya A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Oh, oh Tenéis que apoyar mucho este reto, eh También lo digo Si no, Pumus ya no me invita más Voy a coger a Vanford Por la química Porque me da Stronling Jorge Iglesias no me da Stronling Venga, va Extremo derecho, Tobal Ahora aquí me sale a mi Messi Le damos en la cara a Pumus Y en la descripción tenéis El vídeo de Tobal Muy importante Ay, 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 ay Ay, que F, chico Ni más Eh, está igualado, eh Por lo que veo Sí, voy a coger a Fuenzalida Es el único Venga, va El MC derecho Venga Vamos allá Obby, Obby, Obby Bienvenido Bien, Strong ahí Pim, pam Voy a coger Premier, tío Boutinho Sí, sí, coge, coge Esto hace falta Vaya castaña, chaval Venga, vale El MC izquierdo Venga Bueno, Varela Bueno Mira, el que tenías tú Voy a coger a Varela No me da ninguno Química Venga, lateral derecho Tobal Olale, olala Uy Toma, Zanetti Jesús Navas, ¿no? Zanetti Sí Un millón Sí Mira cómo mira Zanotti Venga, va Venga, va Venga, va Venga, va Claro Marquinhos vale mucha pasta Pero Uf 80.000, ¿eh? Sí, pero Pero Cuidado con el químico Pero es que por un Un poco de química Voy a coger a Marquinhos Me la juego Me la juego A que cueste dólar Venga, va Son 20.000 por cada uno de química De momento estaría perdiendo Un millón Esto es de coña, ¿eh? Ojo Un titi No, voy a coger a Pau Torres Aunque a Kanji seguro que vale más Pero bueno Mira, ya solo estoy perdiendo 800.000 Sí, piérdeme esta ahora aquí Ya verás Lateral izquierdo Vale, te llegué Uy, Davis Davis o De Vale, vale Bien Mira Davis Sí, sí Me alegro por ti Venga, va Andy Ya, ya, ya Davis Venga, va Va Ya Portero Aquí me va a salir a Allison Aquí me da igual Aquí Una y Simon Que me da toda la química 77 de química, ¿eh? Oh No voy tan mal, ¿eh? Hostia la mierda aquí en el portero Mi mamá Me resta muchísima química Venga, venga, va Coge uno, tío Venga, cojo a... Costes son 10.000 Es que no sé Ya No, no Pero si me sale ahora español ahí Lo meto Claro Venga, va El primero Portero, va Suplente Ahora aquí Mira Ojo Pues mira la fuente 10.000 monedas Se valdría Chicos, estoy en así Con los porteros Venga Venga A ver Ojo Uy, Hakimi Voy a coger a Alexandro Sí, pero te tiene que entrar, ¿eh? Mira, Alexandro me da para acá No explique de la química Pero, Hakimi te tiene que entrar Lo voy a coger Ya va Vamos Vamos A ver, a ver, a ver A ver Tú me va a salir Messi Mira, tu Semedo Te lo igualo Mira Bien Para esto quería aquí Puedes poner abono Uy, la química Cuidado, ¿eh? Bueno, que vale más ¿Eh? Bono Que pongas abono El portero, conch Tobal Abono Es que, a ver No sé Yo he pensado que era abono Para las plantas Sí Venga Acuéstate Anda Venga No me está saliendo ninguno Tocho, ¿eh? A la mujer a los Chelsea Más tres Pero pierdo aquí Madre mía 89 de química Llego Venga, va Coge uno Va, va, va Venga A ver yo Mucho texto, ¿eh? Tobal De Paul De Paul Venga Vale, más que este Y De Jong Yo estoy Cuando quieras Solo pierdo tres De química No voy a dejar así De momento ¿Ya? Espera Uf, que lo que es Venga, va Es de todo Solskjaer ¿Quién vale más? Solskjaer o Salah Voy a coger a Solskjaer Da igual Da igual Además, da química Porque es de la Premier ¿Sabes? Que rico Uy, más tres De química Que asco Venga, va ¿Cuánto me costar ese? 250 Por ahí Aquí me da igual José Esa Que asco, tío Que me estás contando Que son 570 Venga, va Venga Deprime Que asco de pavo A ver le va a salir Un Ronaldo El cabrón Otavio Me importa Sí Y Cristiano Lo pongo Donde yo me sé El único Me valdría Es Messi Porque es el extremo derecho Que no tengo con química Claro 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 Venga, va Venga Tío, así no, eh Chicos Así no Esto no me gusta A José Pérez ¡Vamos! Mira, José me da química 95 Uy Oye, pues no está tan mal Ahora la química, eh En los comentarios Quiero que pongáis ¿Quién creéis Que está sacando más, eh? Le di Le di Pum Sí, yo Uy, Vinicius Vinicius Y No sé Es que no No me da 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 Yo no me da Yo no me di cuenta De que el portero Es marroquí Venga, va A ver Madre mía Madre mía Madre mía Hostia, Unai López Se me hace raro verlo en el rayo, ¿no? El último El último Ponemos el entrenador Y nos vamos a FUTBIN A ver A ver cuánto valen Raúl García Ya está Ya no puedo hacer nada aquí, tío El entrenador Sí, el entrenador y ya está Venga, va Ponemos el entrenador Venga El que más química nos dé 90 95 95 95 96 96 Pues bueno, voy a coger a Goti No, voy a coger a este Porque voy a hacer una cosa Ahora te voy a hacer la 13-14 Pero en la... Ay, 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 ay No, no, a ver Voy a hacer un cálculo Antes de mirar la plantilla Venga, va Ponte aquí A ver Ahora mismo estoy perdiendo 80.000 monedas Y así 60.000 Entonces no me vale la pena Yo creo que de Young vale más De 60.000 monedas Vale, pues ahora nos vamos a FUTBIN, chicos Vemos lo que vale la plantilla Y venimos con el veredicto Venga Bueno, chicos Mirando la plantilla de Tobal Creo que no hay veredicto que hacer Pero bueno Hizo mucho daño El Hakimi y Salah, la verdad Hombre Hombre Y no Y Pogba Y Bruno Y Manet Y yo Y Mendy Y Militao No, quizás han hecho daño todos Es que fijaos mi plantilla Y fijaos la suya Me cagué con el héroe tuyo, eh 254.000 Bueno, chicos Veredicto, Tobal ¿Estás preparado? 3 2 1 PAM 1.580.000 monedas Y el mío 627.000 Lamentable Lamentable la paliza Y yo le tengo que quitar Además 80.000 monedas Porque Tengo 96 de química ¿Vale? O sea, se me quedaría En 500 567.350 monedas ¿Y tú? Tengo 90 de química Tú 200.000 le quitas Bueno Quizás no ganas 1.380.000 ¿No? 80.000 1.380.000 Bueno, pues GG, chicos Ha ganado Tobal Lo que os voy a pedir, chicos Es que le deis No vamos a hacer Hasta que le deis Muchos likes a este vídeo Y así podemos volver a hacer Claro, reventa del botón de like Suscribiros a los dos canales Que ya sabéis que os dejo El canal de Tobal De FIFA ¿Vale? Chicos El no por No, no hace falta No lo pongo Ya no es no por Chicos Mira, se desenfoca y todo Ya no es no por el de Tobal ¿Vale? Así que nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Dejad un like Suscribiros Pasad por el vídeo de Tobal Y nos vemos En la próxima ¡Chau!